Hola, ¿esteis hoy día? Hola No estoy, no estoy Hola, ¿qué es tuyo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da una fada. Me da una especializada. Mira. ¿Quieres que otra vez? Ahora tú vas a tomarme en tu papel. Sí, me da una fada y hazlo. Es decir, de esta que yo quiero pedirle a alguien. Chau, chau, chau. ¡Ah! Aquí está el trío. Un buen plástico, un buen plástico, ¿eh? ¿Qué es Dimitri? ¡Aquí yo un tablet! ¿O de qué? ¿Es un chipano, qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me meAus. Estoy muy lindo, señor. Ya, ¿qué hayas? ¿qué hayas? ¿qué hayas? - Yo ya estoy full. ¿Qué es eso? ¿Tienes nada más? ¿Tienes un agente? ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el helicóptero! ¡No! ¡Vamos con el helicóptero! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ela ya está en el balón! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!